Las casas de cambio en la provincia de Granma juegan un papel crucial en la economía al facilitar el intercambio de divisas extranjeras, ofrecer servicios de remesas y comercio internacional. Próximas a cumplir 30 años de creadas, continúan brindando un servicio de excelencia al pueblo. La dirección provincial de Cadeca, ubicada en el municipio de Bayamo, exhibe resultados sobresalientes en la calidad de los servicios bancarios, el completamiento de la línea de caja, los ingresos superan los 12 millones de pesos y por encima del plan, el gasto total por peso de ingresos y la productividad. Nos compromete con nuestros clientes a trabajar mucho mejor, a lograr una categoría superior, luchar por vanguardia nacional, esa es nuestra meta, pero sobre todas las cosas, trabajar mejor para nuestro pueblo, que se lo merece. Esta casa de cambio también mantiene un aumento sostenido en los servicios comparado con el periodo anterior, en las operaciones de extracción de efectivo por tarjetas magnéticas, canje y recanje de moneda libremente convertible, venta de tarjetas prepago, las operaciones del presupuesto del Estado y una disminución de un 34% en las diferencias de efectivo de faltantes y sobrantes detectadas en arqueos. Se estimula el resultado que hemos tenido a lo largo de los años, a pesar de las dificultades, obteniendo buenos resultados en los indicadores económicos. El año pasado alcanzamos la cifra de 12 millones de pesos de ingresos, lo que favoreció también el salario de los trabajadores. Eso es muy importante para nosotros. Por estos resultados, el Sindicato de la Administración Pública, propuesta del Buró Provincial de Granma, reconoció al colectivo como distinguido nacional entre las mejores del país por alcanzar eficiencia en los principales indicadores, calidad y confianza en la prestación de los servicios. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.